What is love? Baby don't hurt me Don't hurt me No more Baby don't hurt me Don't hurt me No more Son las 20 Los 4 Estamos acá Jajaja Están saliendo desde Moró De las ruedas hacia Moró Vamos a ver que pasa más adelante ¿Para qué le olían amigo? Son casi las 10 Estamos acá en Merlo Fuimos rápido eh Y vos fijate salimos las 9 allá Una hora hasta Merlo bien Vamos bien, vamos fresquitos, tranquilos Vamos a ver como llegamos después Falta poquito Falta la birra Falta el limonchero No pasa nada Es ahí Esto es para los que lo miran por Youtube Jajaja ¿Qué te has creído? Son las 10 y 20 Y ya llegamos a Moreno ¿Qué te has creído? Para Youtube Para vos Para vos que no nos tenías fe Jajaja Mira mira en serio Pasa te estoy diciendo Mira mira Jajaja 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 Que te has venido Que tardamos un poquito en llegar Ahora te digo la hora Oh 1 39 más o menos Kauf��, ven como dice este cartel ay ya esta mucho miedo puta cuaja esta, esta a los viejos no los podes sacar a caminar que se te quedan en el camino ah la cagada boludo ah boludo no se como mierda llegar hasta aqui vamos a ver boludo ya se que son como nadie estamos todos chonillos pero llegamos boludo oh boludo te recabe no guachín inevitablemente no llegamos como queríamos pero llegamos